¿Lo tenemos? Lester, guiarda en la solución sencilla Si hay un político corrupto, guillotina Todos son ladrones, cómplices y culpables En las próximas elecciones votará su puta madre Miente, roba, engaña con un traje enfundao Maletín en mano y con la raya pa'l lado Miente por un voto, roba como todos Engaña como pocos, quien lo paga somos nosotros Recuerda a quien te vota, a quien te puso ahí Nosotros no olvidamos, mata a surda, al garín Palma corrupta, una escuta De dos santos al borbón, un pastón y solo un putas Viven de nosotros, del impuesto del pueblo No velan por nosotros, solo por un suelo De corrupción en palma que nos vas a contar Políticos corruptos sin parar Les puede la fan, ansia de poder Roba nuestro pan, tenemos un plan No están en él, cansados ya Nos quieren callar, juntos no podrán Lo hacemos llamar, corrupción en palma Corrupción en palma Palma de Mallorca Corrupción en palma Esto es un abrago, las manos arriba Corrupción en palma Palma de Mallorca Te quitan la pasta Esto es un desfalco, la bolsa y la vida Si no quieres que te roben Tener dinero escondido bien En tu casa, debajo de la baldosa En un libro o como la paca en una fosa Tío, no te lo vas ni a creer ¿Qué? No roba, quien nos tendría que defender Hay gente en la cárcel por multas de tráfico Y estos impunes en sus casas con mil cargos Y sé que nos mientes, sales de noche Con mi dinero le compras broches De oro a las putas, tengo preguntas Que no responde ni tú ni tú junta Dinero fácil, rojo más frágil Este que está aquí no quiere nazis Que nos gobiernan, sigan al PP Tus hijos pierden Pazan ajera, trazo cartera No sé qué espera, mayor que entera Matas por la cara Construyendo un palmarena 90 kilos en velódromo Y usan para ver venas Y una puta carrera Y el pueblo pasando frena Toda una mentira La verdad no existe Cambian las noticias Para contarnos chistes Palma Una ciudad corrupta Dirigentes, presidentes Con las manos sucias Su astucia les condena Da igual al final No pisarán la trena Que va Viven en palacetes No les importas tú Solo tus billetes Sé que Ellos mienten Siempre mienten ¿Qué hay de nuevo? Ya nada más espero Si existe la justicia Se compra con dinero Roban al pueblo Conciencias miserables Del presidente hasta el alcalde Todos son culpables Comecen el delito Porque tengo que pagarles Si no los necesito Porque venden mis derechos Compran sin permiso Cuando luego a ti, a mí Nos quitan el furro y el piso Corruzón en Palma Palma de Mallorca Corruzón en Palma Esto es una bra con las manos arriba Corruzón en Palma Palma de Mallorca Te quitan la pasta Esto es un desfalco La bolsa y la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!